Tuvimos la condición de vanguardia nacional que para nosotras es un alto compromiso y un orgullo a la vez. La condición en la etapa emulativa de julio a diciembre, que por supuesto está avalada por un trabajo sostenido de la organización en la provincia y que se ha venido consolidando. Partiendo en primer lugar de que hemos logrado mantener una plantilla de cuadros cubierta y el funcionamiento estable de nuestras estructuras de base. Estas federadas por supuesto han tenido un papel decisivo durante esta etapa que ha sido compleja para el país. Fundamentalmente con el papel que juegan en estos momentos las brigadistas sanitarias que han acompañado a los grupos de trabajo comunitario, a los médicos y enfermeras de la familia en toda la labor de prevención. También en esta etapa jugó un papel importante la organización en la confección de los nasobucos. El aporte y el acompañamiento a instituciones, tanto instituciones de la salud como otras instituciones sociales y en específico a la familia en sentido general. Otra tarea importante en la que se destacó la organización en esta etapa fue en todas las tareas preventivas con el acompañamiento y la organización de las colas. Y nuestras mujeres se han insertado desde los patios, desde las parcelas, de los huertos, desde los organopónicos, desde un balcón, desde una azotea a la producción de alimentos. Y hoy podemos decir que tenemos más de 26.000 mujeres que en la provincia se dedican a contribuir desde estos espacios. Las casas de orientación a la mujer y la familia han jugado un papel importante. Independientemente de la situación que hemos atravesado las diferentes etapas, nuestras casas lograron que por ellas pasaran más de 70.000 personas. El trabajo de la organización todavía tiene mucho que perfeccionar, pero sí ha demostrado que las mujeres granmenses somos de patria o muerte. Gracias por ver el video.